Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. Allí va, se adelanta, disparo, gol. Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. Allí va, pegó en el palo, pegó en el palo, 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 bonito palo es. Puede ponerse dos goles arriba, así convierte. Allí va, se adelanta por el penal, gol. Magnífico remate, el arquero fue para el otro lado. Están dos abajo, tienen que marcar si quieren seguir con alguna chance. Lo tiró fuera, había engañado el arquero pero le pegó muy mal. Allí se va preparando para la tercera ejecución. Ejecutó con frialdad y seguridad. Cuando un penal se patea así, el arquero tiene pocas chances. Flamengo tiene que convertir o se termina el partido. Ya no hay margen de error, no puede fallar este penal. Allí va, gol. Todavía hay vida, todavía hay ilusión, todavía hay esperanza. Brillante ejecución. Acomodó el pie y la tiró al otro lado del arquero. Tiene la definición en sus manos, mejor dicho en su pie. Podrá darle la victoria a su equipo. Convirtió y triunfo. Celebran, festejan, se ilusionan, se emocionan. Han ganado el partido. Qué partido tan parejo, mucha paridad. No hubo forma de romper el empate.